Jan Alain Rodríguez, está al final la foto, Jan Alain Rodríguez, ex procurador general de la República. Estados Unidos ha decidido prohibirle la entrada a él y a su familia por corrupción. Además, se ha hecho lo propio con otras figuras de diferentes países. En República Dominicana no es el primero. Recordamos el caso de Ángel Rondón, el caso de Félix Bautista, el caso de Roberto Rosario, entre otros. Pero sí llama la atención el hecho de que todavía Jan Alain está siendo procesado. Es decir, todavía no existe una condena definitiva, una condena que haya adquirido el principio irrevocable de la cosa juzgada. Es decir, una condena definitiva. Jan Alain está siendo procesado. Todavía su proceso penal está en primera instancia. Sí está en primera instancia y ni siquiera se ha llegado a un juicio de fondo. Pero los países, los estados, son soberanos y tienen el derecho y la facultad de aceptar o de no aceptar a quien ellos entiendan. Por eso se habla de soberanía. Y Estados Unidos es un país sumamente cuidadoso, es un estado cuidadoso. Con los países, con las figuras que cometen actos de corrupción. Y esta decisión no solamente se le aplica al caso Jan Alain, repito, sino que también a otros países. En Venezuela hay muchos funcionarios que tienen el impedimento para visitar Estados Unidos. En las dictaduras como Nicaragua, también hay un impedimento, hay un impedimento para varios. Hay sanciones. Y esto es una sanción. Esto es una sanción. Y esta sanción la impone Estados Unidos, precisamente porque entiende que acá la República Dominicana ha sido débil en la lucha contra la corrupción administrativa. Porque el Ministerio Público que tenemos es una vergüenza y no ha dado pie con bola. Esta decisión surge por eso. Porque en este país la justicia no ha sido fuerte y no ha sostenido una lucha real contra la corrupción. Muestra de eso es el caso de Jan Alain, cómo va las lagunas que tiene, las precariedades y las miserias que tiene. Un caso lleno de miserias y de precariedades. Tiene muchas dificultades. Y por eso se ha actuado en tal sentido, amigas y amigos. La visa también le fue suspendida, prohibida a su esposa y a sus hijos. También le fue la visa prohibida, suspendida a la entrada a ellas y a ellos. Lamentablemente es así, amigas y amigos televidentes.